Sí, fueron los participantes de la segunda competencia en Pinglico. Retrasa Imagine Victory, se queda en la última posición, viene a buscar la punta Sassy Base por la parte de afuera. Se le han colocado la yegua Shield Made Wave y la desplazan junto a Way to Retour y van a la punta. En el cuarto lugar, Shafesi, para el quinto por fuera se moviliza Fancy Princess. Más atrás lo está haciendo Better Call Mama. Y en las últimas posiciones, Imagine Victory, Iris Leif, última está In Not Want to Complain. 22-4, es el parcial de los primeros 400 metros cuando ingresan a la recta decisiva de Pinglico. A Way to Retour trata de tomar la punta. Por la parte de afuera viene O'Shafesi, más afuera avanza Fancy Princess. O'Shafesi viene a tomar la punta y por la parte más afuera trata de acercarse. Imagine Victory está en punta, O'Shafesi, la número uno, viene para el segundo Better Call Mama. Domina O'Shafesi, insiste Better Call Mama, ganó por dentro. La número uno, O'Shafesi. El segundo es para Better Call Mama. En el tercero, Imagine Victory. Cuarta, Fancy Princess. El tercero, именно rápido.